El link y mandaronos, pero no sé qué link es, entonces ahí los nervios, vamos a empezar la partida, un segundo para empezar y empieza la partida El equipo chino hace una invasión al equipo rojo, al equipo americano, vemos como el guerrero del equipo chino se queda quedando su natural Y van por detrás el señor Daxukutai y Sikic al medio a apoyar al guerrero Y vemos que el equipo de momento con posición estándar, invasión es estándar, por un lado el equipo azul es el único que ha intentado conseguir esa ventaja Enfrentando el uno contra uno como podemos estar viendo en Mina, con el señor Rock enfrentándose a Bo La verdad es que es un enfrentamiento muy parejo, pero el que realmente nos está llamando la atención es el enfrentamiento Bueno, que ahora mismo no, acaba de desaparecer Subkutai con todo, con el portal, lo ha lanzado Sí, para ir a recuperar la base Sí, vemos que Subkutai está ahora mismo en Cromledge intentando decapear, lo va a conseguir, no tiene ningún tipo de oposición Y vemos que Rock ha conseguido echar de la partida, bueno, de la base a Bob Ha muerto Sí, la verdad es que ha tenido el apoyo ahí del compañero, la verdad es que sin el apoyo de Hudong, creo que ha sido Tong, perdón, no habría conseguido prácticamente conseguir esa base Y el Ranger ha sido eleteado Vámonos a Mid, que es lo que estamos viendo con Subkutai intentando mantener el capeo Vemos que se ha tirado el portal para volver al mid sin ningún tipo de problema y sin perder ese tiempo entre base y base Y vemos que a un lateral, lo estás enfocando señor Reyn, el lateral que se está enfrentando, que acaban de tirar al innombrable, a nuestro Pacquiao Acaba de ser derribado Derribado Restompeado Ah no, ha sido levantado en venganza En venganza, en venganza Entonces la venganza sabemos que no tiene ningún tipo de oportunidad, lo único que va a infingir es mucho DPS sin ningún tipo de control alguno porque va a morir de todas maneras Quería decir algo, que están volviendo a hacer lo mismo en la primera partida, peleando fuera de bases, perdiendo puntos El equipo chino esta vez está dominando el equipo americano, pero están peleando todo el rato fuera de bases y eso no les favorece nada al equipo americano Sí, la verdad es que o cambian eso, pero de todas maneras lo que sí que tienen es un control bajo ese ranger No lo están dejando jugar tranquilamente, aunque ya hemos dicho que las mecánicas de ese jugador, el posicionamiento y el control que tiene sobre el personaje Afecta muchísimo a la hora de tener esos enfrentamientos Vemos que el señor Rock está aguantando bastante Va a caer Y Reyn, ¿me vas a cubrir un momento Reyn? Claro Bueno, pues el señor Rock ha sido levantado, por lo que veo, por el estándar del guerrero El elementalista del equipo rojo, del equipo americano, está dueleando contra el otro elementalista del equipo chino Es un duelo bastante parejo, dudo mucho que se acaben matando por llevar las mismas builds Dudo mucho que se maten Y bueno, está como estamos diciendo antes, está habiendo teamfights fuera de base Están matándose todo el rato Ahora el equipo azul está sin bases y el equipo rojo es el único que está puntuando Estamos viendo que el innombrable se está moviendo a medio, intentar decapearla Pero muy bien el guerrero ócil está frenando para que no descape la base Y bueno, estamos viendo todo el rato duelos En Crolex Vuelvo a estar aquí Reyn Como podemos ver en Crolex tenemos un enfrentamiento uno contra dos Acaban de derribar a Bob Y también por otro lado tenemos a Fisic que ha caído a manos de Rock Y la verdad que Subcutay ha decidido dejarlo a su... Digamos, a su libre decisión de... Tú te levantarás si puedes y si no puedes caes al suelo Como volvemos otra vez a Crolex Bob acaba de ser estompeado por última vez Giassi ha conseguido mantener ese punto Va a capturarlo sin ningún tipo de problema Parece que se le ha quedado el auto-ataca ahí enganchado Porque no hace más que pegar dagazos al aire El Ranger acaba de caer Ranger ha caído en el señor Innombrable Y está enfrentándose al otro innombrable La verdad es que es un duelo de a ver quién tiene el nombre más difícil de pronunciar en un casteo Pero bueno, vámonos a Mina Que es donde va a haber acción de la buena Subcutay y Bob están intentando darle a Santago Y a Rock Santago acaba de caer Rock acaba de dejar vendido a Santago Y lo estompea Acaba de ser estompeado Y esto va a ser base para el equipo norteamericano Sin ningún tipo de defensa por parte del equipo chino Lo que estamos viendo, perdona, es Que el equipo chino por lo que se ha cambiado la estrategia Está dominando un poco por encima al equipo americano Están haciendo buenas teamfights, buenas rotaciones Y yo pienso que después de la anterior partida Han hablado las cosas y la verdad es que están reaccionando bastante bien En Mid ahora mismo tenemos que Mid está siendo capturado Bueno, ha sido capturado, capeado por el equipo norteamericano Y vemos como están ahora mismo intentando defenderlo Y creo que hay cuatro contra cuatro Si no me equivoco Subcutay desde la retaguardia Está entrando, bueno, desde un lateral Y ahora mismo Hiassi está sufriendo Bastante Bastante presión por Por Ozi Y por Eurancien No sé yo que Que sale más rentable Si ahora mismo Dejar a uno de los Del equipo norteamericano Por ejemplo Eurancien Se puede ir perfectamente A capturar Cromlets Lo que provocaría Que el equipo chino Se planteara Sí, seguir presionando Cuatro contra tres O que mandaran a una persona A defender Vemos que en Mina Un dos contra uno Ha habido un dos contra uno De Santago y de Tong De Ong, perdón Acaban de De matar al elementalista Claro Bob va a ser estompeado Sin Uno como hemos visto Y eso es la decisión Que ha tomado el equipo chino Lo que estaba comentando Han decidido Que uno de los dos Equipos En este caso Ellos mismos Estuvieran peleando Por un Por un punto Con un componente menos Pero a cambio Han conseguido Capturar otro de los puntos En los cuales estaba debatiendo Una pelea Uno contra uno Y su cutay Ha sido bastante Se ha conseguido Descapear La base De su O sea La base del equipo chino Perdón Y ahora están Habiendo un duelo Aquí entre Tres Tres para dos Creo que es Y está viniendo también El señor Psíquica Apoyar a la teamfight Y tenemos que Giazzi Giazzi ha conseguido Marcar a Subcutay Lo tiene Vientajeado Y está intentando Destrozarlo como puede Pero Subcutay La verdad es que Si algo le define Es ese movimiento Bueno aparte de que El personaje Lo pone Más que bien todavía Pero ha conseguido Pues eso Evadir ese Ese seguimiento Intenso Cuerpo a cuerpo Como se diría en fútbol Y ha conseguido Evadir Todo ese daño Y a la vez Está infligiendo Mucha presión En el equipo Vámonos al mid Porque parece que Bob acaba de caer A manos de Santago La verdad es que La partida que no ha hecho En la anterior El ingeniero chino La verdad es que Lo está haciendo ahora Y con creces Acaba de ganar ya Tres duelos Uno contra uno Y la verdad es que Lo está haciendo muy bien En cambio Vemos que en Mina Va el señor Psic A capturar Mina También Santago Va a defender A decir Tú no vas a capturar Va a ser un buen Va a ser un buen duelo Entre estos dos Engis Y ahora mismo Estoy muy fuerte En uno contra uno El problema Que Bob va a defender También a su compañero Pero si vemos Tong también está Acompañando O sea que va a ser Un dos contra dos A su vez Vámonos a ir a Cromledge Y vamos a ver Cómo se está Digamos Estableciendo el combate Allí Vemos que Eurancien Es que es un nombre Muy complicado Porque encima Lo tienes separado Y hay que decirlo De la forma más correcta posible Eurancien Está siempre Infligiendo el daño A distancia Lógico Siendo un Ranger Pero la verdad Es que nadie Nadie se lanza A golpearlo Y lo dejan A libre albedrío Madre mía Albedrío Me trabo yo solo Entonces ¿Qué pasa? Cuando tienes a un personaje Que inflige tanto DPS Y no tiene ningún tipo de presión El problema es sencillo Esa persona va a estar Infligiendo DPS Y a su vez Nadie le va a infligir Esa presión Y va a estar Pues libremente Haciendo prácticamente Lo que le da la gana Vemos que lanza el 5 de arco Para meter ese daño A Rock Y vámonos a ir al mid Porque parece que el equipo Se está desplazando Para Para defenderse Ese centro Pero si vemos Está Va caer Desplazándose Subcutay está muy tocado Bueno Santago ha caído Lo van a levantar Lo van a levantar Seguramente Santago se levanta Y vuelve a establecerse Un 2 contra 2 2 contra 3 en este caso Vemos ahí como la torreta flaminguera Ha caído del cielo De la nada Le ha pegado en la cabeza A Subcutay Y bueno Estamos siguiendo Que el equipo Norteamericano Ahora mismo Está en desventaja De 100 puntos De unos 80 y tantos puntos Y el problema Viene siendo Mina Lo tiene bien capturado El problema En cuanto se desenvuelve Un poco Vemos que Subcutay Ha caído Bajo la presión No creo que se ha levantado Si, si que es levantado Si, ha levantado La verdad es que me ha sorprendido Que no infligieran ese DPS Para el que se levantara Bueno Santago ha caído Por parte del equipo chino Y este si que no No se va a levantar Vamos No creo Que deje Si, si Ha sido levantado Estandarte De parte del guerrero Pues puede ser Que no sea la decisión Correcta Lanzar un estandarte Para levantar A solamente Un ingeniero Por otro lado El equipo norteamericano Tiene ahora mismo Bastante controlada La zona de mid Vemos que Fisic Estaba intentando Entrar por la retaguardia Para enfrentarse A Santa Goyatón Y el problema Viene siendo El mismo de siempre Vamos a ver Como se desarrolla El combate arriba Del todo Estoy viendo Que Está todo el rato El guerrero del equipo chino Yéndose a blanquear Las bases Eso yo pienso Que no les está Beneficiando a la hora De las teamfights Porque son uno menos En el momento En el que se está moviendo Que tiene la seguridad El equipo rojo De tener la base Es cuando se mueve Uno a ayudar Al aliado Pero vamos Yo pienso que Están haciendo muy mal Las rotaciones El equipo azul Aunque estén por delante En los puntos Vemos que hay un duelo En Mina Perdona que te interrumpa Entre Santa Goyatón Perdón Entre Dantiu Sao Mao Es el Salmón ahumado Vale Y Bob Y está apoyando ahora Ossi Y nuestro señor Nuestro compañero Giassi Y la verdad es que Si en el punto Vemos que no hay Ningún tipo de oposición Por parte del equipo Sino a que Subcutay Por lo menos Decape la base Vemos que Eurantien está En el suelo Y están haciéndolo muy bien La verdad es que Santa Goyatón Y tanto Rok Bueno los tres Para evitar que se levante Y como vemos Esos cinco puntos Que les proporciona La muerte De Eurantien Y que más hay Por aquí interesante El duelo de Giassi Y Bob Lau Va a ser un duelo eterno Prácticamente A no ser que uno de los dos Cometa un fallo A la hora de realizar Un movimiento En Subwil Va a ser un duelo Que prácticamente Se van a bajar Muy poco daño Pero el problema Viene siendo que miramos Eurantien va a apoyar A su compañero Bob Y la verdad es que Un dos contra uno Giassi Lo va a tener muy difícil A no ser que Digamos Equilibre muy bien El uso de su CD Por otro lado Tenemos al innombrable A nuestro amigo Salbonahumado Que está intentando huir Con menos de un 25% De la vida La verdad es que ha sufrido No sé cómo lo ha sufrido Pero ha sufrido mucho daño Y no sé qué está haciendo Que va a su punto A Kromlech Cuando ya está capturado A no ser que esté intentando No sé qué está intentando hacer Porque la verdad es que No va a conseguir nada Y no había nadie Que estuviera intentando invadir Por otro lado Nos vamos a mir Seguimos Ozi y Rock Contra Santa O la verdad Dos contra uno Ozi aguanta muy bien Aquí la presión Por otra parte Tenemos que Rock Se acaba de ir A ayudar a A Giassi Perdón Y Fisic Acaba de decir ¿Dónde vais? Voy a ayudar a mi amigo Ozi El capitán Pero vemos que No hay ningún tipo De control absoluto De la teamfight De Santa Gokai Va a ser levantado Sin ningún tipo de problema Y aquí llega Subkutai Desde la espalda Con Tonghe Preparándole Bueno Metiéndole mucha presión Desde la espalda Y la verdad es esa Ahora mismo El equipo chino Tiene las de ganar El equipo norteamericano Por mucho control Que tenga ahora mismo De dos bases La verdad es que Está sufriendo mucho En los duelos directos Porque está regalando Muchos puntos Por ejemplo Eurantien ha caído Varias veces Esos son puntos Que al final Pierdes el DPS Que proporciona el personaje Y está regalando Esos puntos Que a la larga Van a sumar En un partido Tan emparejado Van a Desequilibrar El Digamos El marcador General Luego Volvemos a Bueno Santago está con Santago y Giassi Con un Eurantien Muy tocado de vida En Cromledge Al cual va a caer Sin ningún tipo De problema Por otro lado Nos vamos a Mina Tenemos otra vez El duelo Seguimos con Se les ha caído Un jugador del equipo rojo Se les ha caído Un jugador del equipo rojo O eso O que se ha ido A farmear al diablo Se ha desconectado Puede ser Que se ha ido a farmear Puede ser Están ya FK Los del equipo rojo Están a FK En la base Están a FK Sí Han dado por perdida Ya la partida Vale pues Eso puede ser Una de dos Esperemos que haya sido Un problema De todas maneras La partida estaba Ya decantada No va a haber Ningún tipo de No creo que exijan Un replay De la partida A no ser que Que realmente El problema estuviera Desde el principio De la partida Que fuera un problema De conexión O cualquier cosa De todas maneras Espero Que sea un problema De ordenador De periféricos Y de cualquier cosa Un pantallazo azul Del ordenador O algo Y que bueno Ahora veremos Que decide Los organizadores De la arena En un principio No debería haber Oposición ninguna A que el equipo Chino se alzara Con la victoria De la partida Pero quien sabe Si el problema Lo han notado Que viene desde el principio De la partida Y no han podido Y no han podido Hacer un pause O algo Pues ahí ya Entra en conflicto Y entran ya Digamos Los jefazos De los que están Bueno Los árbitros Para decidir Si la partida sigue Si se hace Un replay O que es lo que ocurre Ahora lo veremos En cuanto entren A la partida Vemos Bueno De momento La victoria Es para el equipo Chino Y Vamos a ver Que ocurre La verdad Que me ha sorprendido El cambio de actitud Que ha tenido El equipo El equipo Chino Las primeras partidas Que ha estado jugando Parecía que no tenían Ni idea De lo que estaban haciendo Que eran muy inferiores En juego Con los americanos Y la verdad Es que han demostrado Un gran nivel En esta partida Han demostrado Que pueden pelear Por estar en la final Y la verdad Que me ha sorprendido Bastante A la hora de jugar Veremos esta segunda partida Si le hacen igual de bien Que la anterior Y esperemos Que lo de El jugador del equipo rojo Que se ha caído Esperamos que solo haya sido Que ya Daba por pérdida La partida Y que no haya sido Un fallo del ordenador Pero si ha sido eso Si ha sido de la partida Va a ser un No lo sé No lo sé Porque es un best of three No creo que haga eso Encima de una lágrima Creo que haya sido más Creo que haya sido más Un problema de ordenador Me da a mí Puede ser Porque una persona Que es un best of three Que tampoco lo estaba haciendo Tan mal el equipo norteamericano Salvo los pequeños descontroles Que han tenido En distintas fases de la partida No creo que Que eso provoque Que un jugador Encima de Subcutay Que lo estaba haciendo tan bien Abandone la partida Puede ser que haya sido Un problema De cualquier cosa Ahora nos lo dirán Supongo Pero bueno Vamos a ver De momento Del equipo norteamericano Están Ossi Está también Isix Y está Bob Faltan Urantien también está No lo veo Ah sí El primero Sí, sí, sí Falta Por eso Subcutay Que tiene pinta De ser un problema Problema de ordenador Yo pienso que sí Porque dudo mucho Que Que haya Se haya desconectado la partida Porque van perdiendo Yo pienso que En que haya sido Un problema de ordenador La partida ya estaba Sentenciada Y no creo que No van a hacer repetir Una partida que estaba 20-30 puntos de acabar Sinceramente No se podía remontar Esa partida Bueno Vamos a ver Veremos ahora A ver Si ha sido un problema Del ordenador Que espero que sí Y se haya solucionado Y puedan Jugar esta partida Lo antes posible Vamos a ver De cómo sacamos La key del sorteo O sea La key del link Perdón Del sorteo Porque No sé qué link es ¿Cómo qué link? Sí, porque hemos generado Un sorteo Lo que pasa es que No sé de dónde copiar el link No lo tengo Señores Así que en cuanto Consiga averiguar cuál es ¿Vale? Porque estaba Con la partida en medio Eh Os ponemos el El sorteo Por Por el chat Y vosotros Solo tenéis que Que hacer click Y participar Así que Vamos a ver De momento Ya os digo No dice No dice nadie nada De 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 qué ha ocurrido En la partida Urancien acaba de entrar Y vemos que Que Subcutay No da señales de vida Que Habrá que esperar Pues sí Habrá que esperar A ver A ver qué pasa Yo pienso que Si se están retrasando tanto Es porque ha habido Un problema de De ordenador Sí En el oficial Están poniendo algo Eh Me lo miro en un momento En el oficial Eh sí Por lo que se ve Tiene un problema O algo Porque están los jugadores Ahí esperando Están hablando Y yo pienso que Que ha habido un problema Con uno de los ordenadores Esperemos que No tarden mucho En solucionarlo Después de esta partida Farid Creo que es el Los dos ganadores ¿Verdad? El equipo europeo Contra el otro equipo americano Sí 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 Creo que sí Y después de esas dos partidas Eh Hay un descanso ¿No? Y luego se tiene que jugar El tercer puesto ¿No? Y la final Pues A ver El ganador del bracket De winners Se va a enfrentar Al ganador del bracket De losers En la gran final Ajá Vale 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 O sea que aún quedan Dos partidos más Me refiero Aún quedan Quedan este partido Y luego los del equipo Los del equipo europeo Contra el equipo americano ¿No? Correcto Y a partir de ahí Luego se hará La final Correcto Perfecto Vale Era para tenerlo Lo que no sé Si harán primero Que en un principio Espero que sí Hagan primero El tercer y cuarto puesto Y después la gran final A no ser que quieran Que no No hay No hay exclamación Farid Por Dios Vale Ortiz Ya he vuelto a leer Vamos a ver si me aclaro Sí Porque hasta que esto se arregla Creo que te da tiempo Aún hacer el sorteo Sí Pues sí Puedes entrar aquí Y comentar la partida Cómo te ha parecido El equipo Te ha parecido El equipo ¿Cómo ha conseguido Dominar al equipo Me ha sorprendido El equipo chino No los esperaba Que salieran Tan concentrados ¿No? Tan dispuestos A ganar La verdad que A mí me ha sorprendido Yo digo Buah La primera partida Contra el equipo americano Que este equipo Es el que le ha plantado Mucha cara Al equipo europeo Que se le veía Muy por encima Y digo Yo creo que al equipo chino Lo va a estompear Y la verdad es que ha sido Todo lo contrario O sea Han sabido controlar Muy bien las bases Han sabido controlar Muy bien Las rotaciones Para hacer las peleas Y la verdad es que Han hecho una Muy buen partido La verdad Contra el equipo americano ¿Sí? Después de Después de La paliza Que les metió Abjuret Pues yo me esperaba Que los chinos Estuvieran con la moral Por los suelos Pero no No pero Pero tiene pinta De que Que han reaccionado Han dicho Nosotros también tenemos nivel Para ganar esto Y Le han hecho narices Y les han ganado A ver si esta segunda partida A mí me gustaría Que hubiera una final Entre el equipo chino Y el equipo europeo La verdad Me gustaría ver esa final Más que con el equipo americano Que obviamente Es el equipo más fuerte Pero bueno Veremos como Se desenvuelve el equipo chino Y por lo que sé Y como hemos estado viendo Estos últimos partidos Cualquier equipo puede ganar En que vaya por detrás En la partida Y se puede remontar Todas las partidas A ver Morrisey No te has perdido Te has perdido solo dos partidas Te has perdido La primera Bueno Las dos primeras partidas De De Para pasar a la ronda 2 Y te has perdido La partida del bracket De losers Entonces ahora te queda La ronda 2 Con los ganadores Y Y luego te quedará Otra partida más Con Con los perdedores Después ya Es muy lioso Pero Poco a poco Pueden seguir hablando Rain y Posi No, nada Algo más No, yo estoy sorprendido Con el equipo chino No, la verdad Que después de los últimos Torneos que hicieron Que la verdad Es que les estompearon Bastante fácil El equipo americano Y el equipo europeo Yo pienso que Que han subido Que han subido La moral Han subido La manera de jugar O sea Han adquirido Bastante nivel Y para ser Unos equipos nuevos Entre comillas Que llevan muy poco tiempo Jugando PvP Yo pienso que Que están plantando cara Y que Pueden dar la sorpresa Que es lo que está Pareciendo ahora mismo Pues sí Pues sí Pues la Dime Que lo hay solo La diabla Tío Pues nada Yo estoy muy concentrado Muy concentrado Haciendo el sorteo Para la gente Pobrecito No puedo hacer las dos cosas Tío Yo es que estaba Mirando el chat Y me ¿Hay alguna pregunta En el chat o algo Tío? No Pues a ver Si la gente se anima Y a hacer alguna pregunta Tío Bueno Los si no Sí Es cierto que A los chinos Les han dado Una paliza antes Pero ahora mismo Acaban de demostrar Que no están a un nivel Tan inferior Como el que pensábamos Así que Bien por ellos A lo mejor es Abjure El que está a un nivel Altísimo ¿Quién sabe? Pero Tan alto Ahora lo veremos De hecho ¿Tan alto? Bueno Voy a ver Voy a ver Si he hecho bien El sorteo ¿Vale? Voy y Soy 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 lo mejor Para estas cosas Así que Esperemos que Lo hayas hecho bien No hayas hecho trampas Farid No, no, no Trampas no Es saber si el sorteo Se ha hecho Correcto Si no Vuelvo a crear otro No hay problema Ninguno Vamos a ver Has copiado los nombres También decir Que la gente Que no está Logueada No va a poder Participar en el torneo En el torneo No van a participar Ya vais a tener La bromita En el torneo Creo que no No han llegado A clasificarse Vemos que Sigue Subcutay Sin dar señales De vida Subcutay La palma del ordenador Podríamos decir Una curiosidad Sobre Subcutay Ahora que estamos Hablando de él Adelante Por favor Ni es que El tío donde lo ves Rapea Subcutay rapea Subcutay rapea Pero Pero Tiene algún Tema o algo Hombre no sé No he visto Youtube Ni nada de eso Pero sé que rapea Vaya pues Es una curiosidad Para que veamos Que no todo el mundo Que juega videojuegos Suele estar sentado En el sofá Viendo Viendo juegos Y todo eso También hace otras cosas Luego le pediremos A su canal de Youtube Para que nos Enseñe sus raps A lo mejor Le hizo uno al Mesmer Quien sabe Puede ser Te imaginas No creo Espero que no Espero que no Puede ser Muy gracioso El tío no está Ni en Ni en esto Ni en Ni en el game O sea No está en el mapa No sé Que habrá pasado Preguntan por el chat Posi Que si hay alguna mujer Jugando en alguno de los equipos No Ya contesté Y no Ah no No Yo pensaba que Frelina Yo pensaba que Frelina Si que era mujer Tío Cuando empezó a jugar Igual que Lady Nazna Bueno Lady Nazna Y bueno No sé Es raro ver alguna mujer En algún En algún torneo De estos La verdad Pero no sé Porque no hay mujeres En este tipo Yo tampoco A ver No hay equipos mixtos O sea Yo sé Hay equipos competitivos De algún Deporte electrónico Como puede ser Counter Y todo eso Suelen ser equipos De mujeres enteros Vale Y Ligas Acaba de volver Y se acaba de cambiar De personaje Se llama igual No el personaje Voy a mirarla Lleva la misma Will Sí Creo que sí Creo que He sufrido Ha sufrido un lapsus O algo He sufrido un lapsus Señores Esto es el agua Es el agua Estoy deshidratando Necesito agua Pregunto por el chat ¿Cuál es el mejor clan Especializado en PvP En Bahía de Baruch? Uff 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 No tengo ni idea Ahora mismo De quién es el mejor clan De PvP Tío Ahora mismo Es que Es que hace mucho Que no entro No puedo contestar a eso Yo A ver Yo lo que he estado jugando Ahora es Muy solo Q Sabes Yo no juego con gente Así que no tengo ni idea Y aparte va a empezar la partida Fari Sí Así que luego contestaremos la pregunta A ver si alguien puede decir algo Vamos allá Y pondré el sorteo Lo prometo Prometo poner el sorteo Sí, le puede tres partidas Y si no Y si no Voy a encargar a David Ortiz A que lo haga él Y le paso yo las cosas Y pone él Bueno Un segundito Y empezamos ya A ver cuál es el opening De estos equipos Vemos como El guerrero del equipo chino Va a coger su natural Por lo que se ve Está habiendo una invasión A la natural Del equipo rojo Por el Engie Y el Ziv En medio está El guardián y el guerrero Y vamos a ver Qué está pasando En esta base Sí, vemos que Que Juto Bueno, que Tom Que Santago Bueno, ahora mismo Santago y Tom Se van a mid Y se va a Giazzi A intentar invadir Pero ha visto que Le van a hacer la misma Que ha ocurrido antes Y por ende Han preferido irse a mid Intentar capturar mid Tranquilamente Sin ningún tipo De oposición Salvo la que El señor Oji está muerto Oji muerto Madre mía Oji ha durado menos Que lo que duro yo En solo queue Con un personaje Que yo me sé Pero bueno Vamos otra vez A Catarata Ha sido estompeado Estamos viendo en Catarata A Salmón Ahumado Que huye ahora mismo Está intentando colocarse De una forma Para que no pueda recibir Un daño tan fácil Pero vemos que Urancien ya no tiene Esa misma facilidad A la que tenía Hace unas partidas Bueno, madre mía El daño que le ha infligido Urancien a Tom Madre mía Está Se tiene que ir Se tiene que ir Obviamente el TF Se tiene que ir Vemos como Como Urancien Ya se ha colocado En una zona estratégica Para meter un DPS El cual tiene que El otro equipo elegir Si prefieren Hacer el daño a él O intentar Proteger a sus compañeros Subcutay sigue Con las ilusiones Aquí teníamos A Salmón Ahumado Que ha pegado A las copias Directamente No sé si es porque Se ha equivocado O porque pensaba Que Subcutay Podría ser uno de ellos Tira por tal Subcutay Para evitar ser estompeado Y vemos que Se va a mid Está muy tocado Se va a salvar Perfectamente Tiene la cura Sí Giazi está ahora mismo Sufriendo Un 3 contra 1 Y Seguimos Seguimos en En catarata Vamos a ver otra vez Un duelo Santiago iba a llamarlo yo Danteao Suamno Contra Bob Un duelo Bastante Eterno Entonces vamos a Directamente a irnos Al mid Que es donde se está viendo Acción de la buena Sí Estamos viendo que Están rotando Bastante bien El equipo chino Pero la verdad es que El problema es que Han perdido ya las bases Y el equipo americano Está poniéndose por encima Y lo que estoy viendo Bastante bien Es que no están dejando Hacer free daño Al Ranger Como han dejado En otras partidas Y aparte Se está posicionando Muy bien Estamos viendo el Cif También del equipo Chino El señor Hutton Como va a intentar Descapear la base Natural del equipo americano Pero acude rápidamente El guerrero Para pararle Y volvemos a medio Que su Kutai Acaba de morir Y a ver si es estompeado Pero no creo que lo consigan No creo que consiga levantarle No creo que consiga levantarle Encima le están haciendo el DPS A la copia que no es Digo sin entender El cómo puede ser Un jugador Semiprofesional O profesional en este caso Y hacerle un DPS A la copia Que está down O sea Piensa una cosa Por presión Y todo eso de la partida La gente No se suele fijar tampoco En esos detalles Pero el problema El problema es que ellos Están jugando algo Y ese fallo puede provocar Un desbalanceo En la partida Un desbalanceo de la partida Pero por lo que estamos viendo El equipo americano Está muy por encima ahora La acaban de dar la vuelta La partida Y están teniendo un control Muy grande sobre el equipo chino Y vemos que tienen Conquistado cantera Sin ningún tipo de impedimento El equipo chino Tampoco es que esté Digamos haciendo Reaccionando Méritos Para llevarse esta partida Aunque está Acaba de empezar Santago está diciendo Que Ranger Tú te estás colocando Mejor que yo Pues vamos a ver Si consigo Igualar Tu nivel De posicionamiento Pero la verdad Es que ahora mismo Está recibiendo mucho daño Urancien Va a caer Va a caer Tiene 1300 de vida Van a caer los dos Madre mía Pues no cae Pues consigue Consigue Y esquivar Vale ahora Tiene la cura Y no va a caer Madre mía Eso es un fallo Bastante grave Por parte de Sucutai Está haciendo un trabajo Está haciendo un trabajo Bastante bueno A la hora de cubrir Los aliados Antes Cuando su guerrero Iba a morir Ha tirado la invisibilidad En masa Para poder salvarle La verdad es que Está haciendo un buen trabajo A la hora de Defender los aliados Y ahora fíjate Donde está Urancien Metiendo el DPS Mira como se acaba De cargar Desde lo más alto Del mapa Al señor Santago Y ahora con el DPS Bueno ha sido levantado Sin oposición También Pero seguimos Con Y Urancien Acaba de ser Deleteado por Hutong Y por el guerrero Y la verdad es que Han dicho Estás demasiado Libre Pero eso es lo que Deberían de hacer Con el personaje Que está siendo tan determinante Dentro de las teamfights El problema A quien le haces el daño Si no metes el daño Con el Ranger Te lo va a hacer Subkutai Si no te lo hace Subkutai Tanto Ozi Como Fisix Van a infligir esa presión Entonces es algo Que sí que tienen que tener Muy en cuenta El equipo chino A quien está En ese momento De la teamfight Realizando La mayor presión O el mayor daño Posible Vemos que Subkutai Ha tirado ahí El portal Para Para poder salvarse Para poder salvarse No Para ir a A Katarata A ayudar a su compañero A Fisixix Pero está muy bajo de vida Sí, está muy bajo de vida Santago va a caer Santago está a nada de caer Bueno, va a ser salvado Por su metalista Santago va a ser salvado Pero En 100 sí que lo tiene ahora Muy complicado Lo levanta Subkutai Gracias a la caseta De De Bueno ¿Del Cif? Sí, sí, sí Y nada Mentira, la caseta La caseta era para Para hacer el estompeo Perdón Ah, para hacer el estompeo Perdón, vale, vale Bueno, Futon acaba de caer Por la presión De Correcto Del equipo americano Que está ejerciendo Todo el daño en área Y ahora como podemos observar en MIP Tenemos a Santago Haciendo otro Uno contra uno Contra Bob Y el problema es que Rock Estaba ahí haciendo el uno contra uno Y le ha dicho Santago Nene Vete a ayudar a los compañeros Que aquí esta batalla Va a ser eterna Cosa que ha hecho Rock Y Santago acaba de caer Y Santago acaba de caer Justamente Normal Es que No, Santago no No, el nombrable Perdón Es que con los nombres Salmón ahumado Salmón ahumado acaba de caer Salmón ahumado El daño Subcutay Está haciéndolo demasiado bien esta partida Está soportando el equipo Está metiendo daño Y la verdad es que está haciendo un papel muy muy bueno A la hora Está siendo muy determinante Entre ahí el Ranger A la hora de las teamfights Y de los unos contra unos La verdad Sí, Subcutay la verdad es que Que lo hace Lo que hace es también Yo siempre lo he dicho El Mesmer no es un personaje únicamente para meter DPS Es un personaje para tener un control de la teamfight bastante considerado Porque con las bendiciones que provoca Con los combos Con los distintos combos que pueden actuar en una pelea Pues la verdad es que puede provocar que todo el equipo tenga Bendiciones activas en todo momento Aparte tienes a dos personajes Bueno, el ingeniero en este caso Que también puede apoyar en curación y demás Y por otra parte el elementalista Que siempre sabemos que tiene distintos combos Bastante potentes A la hora de levantar la vida Exactamente Santago vemos que ha caído Está intentando levantarlo Está intentando levantar El señor Salmon Ahumado Lo de un error, intentar levantarlo Sí, porque acaba de... Estaba el señor Salmon Ahumado Con la vida completa Y ha provocado eso Va a caer el elementalista también Sí, pero el elementalista vamos a ver Que tiene... Está muerto, está muerto Acaba de caer Si Hiassi no ha tenido ahí suerte para evadir esos ataques Y ahora mismo Subkutai está otra vez haciendo... Pensando cuál hacer el siguiente paso La verdad es que Norteamérica acaba de conseguir el control total del mapa Tiene la partida en la mano Y la verdad es que no hay... No hay ahora mismo creo que... Si el equipo chino pudiera rendirse lo haría Porque sabe que se está viendo superado en todos los sitios Vemos que... Algo muy curioso Vamos a ir a la puerta Porque pensaba que Jutong estaba intentando derribar puerta Jutong Pero no, no ha hecho ningún daño No, la verdad es que... ¿He visto Jutong? Lo que estoy viendo bastante extraño es que ninguno de los equipos Está intentando romper la puerta para poder facilitar el boss Están solo defendiendo las bases E intentar conseguir kills y ya está No están priorizando ninguno de los objetivos que pueden ser los bosses del mapa La verdad es que es algo muy extraño que tengamos mapas con objetivos secundarios Y que apenas les den utilidad Entonces esto quiere decir que una E2 O los equipos no consideran esos objetivos tan importantes Aunque sí que es bien cierto que, por ejemplo, en este mapa te puede dar la victoria Cargarte al líder contrario Pero siempre y cuando, por ejemplo, ahora mismo el equipo chino consiga hacer una pregunta De llegar a 350 Estompear al jefe contrario Pueden ganar la partida Pero claro, yo en este momento El equipo norteamericano Tampoco es que tenga problemas de si el equipo chino intenta cargarse al boss No van a conseguir prácticamente nada Porque la partida la tienen muy dominada Y conseguiría ese movimiento Ese movimiento, ese falso movimiento De intentar destrozar al jefe de clan contrario Jefe como queráis llamarlo Provocaría eso Que Norteamérica tuviera aún, si puede, más control en el mapa Vamos a ir a Catarata Que vemos cómo está Bob enfrentándose a Giazi Intentando, pues eso Conseguir que el equipo chino No decapé la base más que nada Y vemos que Santago llega también a apoyar a Giazi Y Eurantien está intentando golpear Bueno, le ha dejado la vida El 75% le ha bajado Pero está ocurriendo algo muy extraño Vemos que Subcutay Que apoya con Eurantien Para cargarse a Huton y a Giazi Pero ninguno está intentando ayudar al verdadero Que está pegándose ahí Para intentar conseguir una base Que es Santago Bueno, Bob, perdón, en este caso Acaba de caer Huton Huton acaba de caer por parte de Eurantien Tiene un daño muy, 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 muy fuerte Ese, este Ranger Y la verdad es que Santago Míralo, está pegando autoataques Yo creo que se ha dado por... Lo ha levantado, eh, al CIF Sí, pero ¿para qué? Mira, Santago estaba pegando autoataques Como diciendo La partida está perdida Y no me apetece seguir jugando La verdad es que La actitud de Santago En este mismo movimiento No sé si te has dado cuenta Pero se ha quedado quieto Pegando autoataques desde la distancia No le interesaba Aparte Se está dando una buena clase De cómo jugar este tipo de elementalista Porque todos los elementalistas Están jugándolos igual Están jugando un uno contra dos Aguantar la base Esperar la ayuda Y que su equipo tenga Eh... Mayor ventaja a las teamfights De... Al tener más... Más presión Sí, más presión Y un nivel más alto O sea, un... Un nivel más alto de gente O sea, más gente en la teamfight Vemos como Subkutai Acaba de caer en mid Se ha dejado por ahí prácticamente Pero la partida ya está decantada Para el equipo norteamericano Va a colocar el 1-1 en el marcador Y ahora Únicamente lo único que tienen que hacer Es aguantar Una de las bases por lo menos Y simplemente Con la presión por equipo Y matando a un par de... Si tienen la oportunidad de hacerlo Bueno, Ozi Está sufriendo mucho daño Por parte de Salmón Ahumado Y de Santago Que también ha sufrido daño Por parte de... De Eurantien Y claro La verdad es que Ahora mismo Eurantien Sí que ha recuperado la presencia Que no había tenido En la anterior partida Yo pienso que El equipo americano En esta partida Ha dicho A nosotros no nos vais a vacilar No nos vais a volver A humillar como antes Y creo que han despertado Y es al revés Ahora les están dando la paliza Al equipo chino No les están dejando ni respirar Y es lo que les va a dar la victoria Y yo pienso que Yo pienso que El equipo americano Se ha relajado Ha dicho Estos son los chinos Estos nos vamos a comer con patatas Y les han dado la boca Yo pienso que en esta partida Han despertado Han dicho No nos vamos a quedar sin ir A esa final Y le da la victoria Al equipo americano Correcto 592 501 a 92 No ha habido No ha habido color Perdón Por Por el micro Que se me ha ido de las manos Si así No me he dado cuenta Y bueno Ahora vamos a ver La siguiente partida O va a ser la primera vez Que veamos este mapa Para Digamos Desempatar El uno contra uno Kylo Un mapa De los que más odio Tengo Pues yo todo lo contrario A mi es de los que más me gustan Por el tema De que si tienes un personaje De movilidad Como un thief O un negro O un mesmer Te puedes subir tan rápido A los sitios altos Y eso a mi es un mapa Que me gusta mucho Lo único que no me gusta Es el trebuchet Que dudo mucho Que si no han hecho bosses En este mapa Toquen el trebuchet Para nada Lo dudo muchísimo Claro es eso Es de todas maneras A mi el tema De que el trebuchet Inflinja ese daño Y que no haya un equipo Controlando al trebuchet Rival Sabemos que un despiste De no tener ese control Sobre el trebuchet Sobre el trebuchet Rival Va a provocar Un destrozo importante En cualquiera De las tres bases Siempre y cuando El trebuchetero Por así decirlo Acierte Acierte Esas A ver La ventaja Si deciden utilizar El El esto El trebuchet El equipo americano Tiene más ventaja Por el simple hecho Que llevan un mesmer Con portal Y para reparar El trebuchet Lo tiene súper fácil Porque es Teletransportarse Con Con su cutá Y ya está Pero dudo mucho Que lo utilicen No creo que Creo que van a ir Dedicarse solo a matar Y a coger bases Y ya está Dudo mucho que le cojan El trebuchet para nada Claro A lo mejor el equipo chino Si se ve muy apurado A lo mejor sí que lo veo utilizando Pero vamos Que no creo que No lo veo utilizando Yo pienso que El primer movimiento Que va a hacer Juton Va a ser ir Hacia el trebuchet Rival Para ver si Si está ahí Su cutá Si está ahí Exactamente Y ese es uno de los movimientos Más Que como El equipo norteamericano Decida Que usar al Al trebuchet Como cebo Pues se le puede dar Perfectamente Dos bases Fáciles de capturar Vemos aquí Que vamos a tener Una actuación Bastante Notosa O notable De Eurantien Que ya está mirándose Desde qué puntos Coger en el mapa Si la verdad es que Estamos yendo ya Y ya está localizando A ver dónde puede hacer El mayor daño Y sin tener problemas Para recibir DPS Pero vamos Con un CIF en el equipo enemigo Da igual dónde se posicione El CIF va a llegar bastante rápido Y le va a poder hacer daño Ya que lo cabe matándose Esa parte Y veremos a ver Qué tal se desenvolve Este Ranger en un mapa Con tantas alturas Y con tanta facilidad Para meter DPS Perfecto Y Sukutai Bueno Espectacular Este Mesmer Espectacular El trabajo que ha hecho La anterior partida Se ha estado moviendo increíble Ha estado Dando un support increíble Al equipo Sin ser este jugador support Ni llevar una clase de soporte La verdad que está Está dando una clase magistral De cómo jugar Mesmer Y la verdad que es Muy interesante ver Cómo juega este jugador La verdad es que Ahora vamos a ver En esta partida Se va a decidir todo Y vamos a ver realmente El potencial que tienen Ambos equipos Y la verdad es que Puede dar una sorpresa El equipo chino Si lo hace De forma contundente Y controlando Siempre y cuando No dejen actuar A Eran 100 Pero es que El problema Es que Este mapa Es muy beneficioso Perdón Beneficioso Para el Ranger Porque tiene Muchas zonas Desde la que Infligir DPS Y las cuales Se necesita Digamos Acercarse mucho Para hacerle pupa En cuanto a Eran 100 Ahora mismo está en el tejado Si se le acerca Alguien lo puede tirar Perfectamente Al suelo Sin conveniente Alguno Para eso Tiene un arco largo Y bueno Parece que Que dan todos El ready Faltan Fiazi Y falta Bueno Dan todos el ready Ya empieza la partida Me habían pedido La build del mesmer Os la dejo aquí Un segundo Y luego Si se la vuelvo a poner Vale Vamos a ver Cual es el opening De los equipos 10 segunditos Para que empiece la partida Y vamos allá A ver 5 segunditos A ver si hay algún invade Por parte de El equipo chino Vale Estamos viendo Que el guerrero Del equipo chino Va a coger Su base natural El NG igual Y por lo que estamos viendo Van directamente a medio Y el mesmer Está cogiendo el trebuchet Como bien hemos dicho Y a ver si se acerca Al Cif A intentar contrarrestarle Parece ser que el Tief Solo que ha habido un lag Porque imagino que si vuelvan a hacer lo mismo El Cif Irá por ese mesmer O no Porque tampoco se le había mucha intención Sabiendo que tenían trebuchet El equipo Hay mucho Hay mucho Hay mucho Y no A nosotros nos está viendo Esto bien Chicos si tenéis algún paro No algo en el stream Ahora si que es del servidor De la propia partida Están teniendo Está yendo Está yendo problemas Si pero no Pedían restart pero no lo están dando El restart Están Siguen con la partida Y creo que están intentando saber De donde viene el problema Antes de No han parado la partida Así que Vamos a seguir casteándola A ver hasta donde llega El equipo chino Tiene ahora mismo dominio De 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 mansión Y de molino Y la verdad es que Salmón ahumado Está a punto de caer Han parado la partida Han parado la partida Han parado la partida Han parado Si si Han parado la partida Y va a haber replay Y va a haber un restart Bien 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 Es que ese lagazo Ha sido increíble Yo me quedo en medio Que no se me Caía el trebuchet Y no caía Se había quedado como en medio Claro pues yo estaba viendo Al señor Hutong Para ver que movimientos Estaba haciendo Y parecía que estaba haciendo El moonwalk Porque se movía hacia adelante Y hacia atrás Si era super raro Y digo No creo que Empecé a mirar el modem Y digo No creo que se me ha ido la conexión No porque Claro yo me he metido en TS Para decir A ver si me he caído o no Pero no no Parece ser que Tienen que volver a cambiar de mapa Están en el primero Van a volver a cambiar de mapa Nosotros no nos movemos Porque nos van a cambiar Automáticamente Y A no ser que quieran jugar En bosque de nifel Vale no No vas a tener que pasar Dos partidas Si 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 Mientras voy a poner El link del sorteo Vale Gracias a A Ortiz Que me ha pasado Las minillamas Me lo ha hecho No no me ha hecho el sorteo Me lo ha pasado Ya ha hecho Ah ya está hecho Ah guay Pues en acabar Esta Esta partida Pones el ganador Por un guiado No no Tienen que darle ellos Ahora Tienen que darle Ok ok Una cosita La verdad que el lagazo Ha sido muy muy Increíble Yo más en usted Digo no creo Digo se ha ido la conexión Yo me he asustado Porque digo Vaya lo estábamos Haciendo decentemente Con el tema De la calidad Y demás Para que se Se fastidie De esta forma No y de repente Claro yo he visto Que se ha parado Miro el modem Y digo no no Nos ha caído la conexión Vale ya está Ya está Vamos a empezar la partida Volvemos otra vez Kylo Voy a darle a observar Otra vez Si Y bueno Ahora en terminar La partida Bueno en esto Habrá un descanso Después de esta partida O se jugará ya La siguiente Se tiene que jugar La de Europa Contra Si debería de jugarse La siguiente partida Y después un descanso Un descanso Si Que como en teoría Si se está a las 10 Si son las 7 Imagino que acabará Sobre las 8 y media 9 Y habrá una Que a veces a las 10 Claro Es que si no No se caran La verdad A ver Si empieza ya la partida Están ya los 5 Fari Vale Aún no le han dado a ready Pero vamos Están a punto ya Vale El equipo americano Ya le han dado a ready Falta el equipo azul Grout dice ready Y la partida Creo que va a comenzar Si Va a empezar ya la partida La partida va a empezar ya 10 segunditos Vemos el opening De los equipos A ver si cambian algo O va a ser igual A ver Si el mesmerbull Le va a ir al trebuchet Vale Y empieza la partida Vemos como otra vez El Engie va a coger su natural El guerrero igual Y el mesmer vuelve a coger El trebuchet Ha repetido la misma Vamos a ver ahora Que Juton abandona El trebuchet Más que nada Porque por lo que estamos viendo Vamos a ir a su Perdón A Mansión Y vemos que tenemos a Juton Contra Bob Y contra Salmón Ahumau Entonces Lo que ha hecho Juton Entonces lo que ha hecho Juton Yendo hacia el trebuchet Ha sido un poco Digamos No ha tenido sentido Podría haber utilizado Ese mismo tiempo Para ir O al trebuchet rival O a una de las dos bases Uff Ese portal de Subcutay Buenísimo Para salvar a su aliado Pero buenísimo Y ahora vamos a A ver la partida Contra Bueno Santago La pelea de Santago Contra Y Giazi Perdón Contra Fisix Y Bob Love Que vemos como aparece Por ahí por la espalda Y Subcutay También van todos También Rock Va a haber aquí Fiesta de la buena En el molino Va a haber buena fiesta Subcutay Haciendo un daño tremendo Eurancien por la espalda Diciendo Ven aquí Que te voy a dar Santago Lo que no te han dado En las otras dos partidas Ven aquí Pero nada Parece que Que dominio De la teamfight Bueno En parte la vida La tienen más bajas El equipo norteamericano Eurancien Ahora mismo Está exponiendo bastante Acaba de explotar Acaba de caer Como se ha metido Ese hombre ahí en medio Siendo papelina Pero lo que hay que ver Es la velocidad Que tienen los equipos Que cuando cae un aliado Están ya los cinco encima Para intentar levantarlo Lo consigan o no Bueno Esa parte Pero la reacción Que tienen para Ver que va a caer el aliado Mira como Rock Está levantando Lo conseguirá Está a punto de levantarlo Si Santago Tiene que terminar de levantarlo Pero mira el DPS Que está influyendo El equipo norteamericano Para evitar Que se ha levantado Y conejito para él Acaba de provocar Que Santago pierda Parte de la vida Y también ha caído Que están todos saltando A resucitarlo Es lo que estábamos hablando Hay que entender A una velocidad Pero es muy difícil hacerlo Hay que entender A una velocidad Muy rápida Dentro del posicionamiento De la partida Si realmente requieren O no O necesitan Resucitar a su compañero Son cinco puntos Pero esto ha provocado Que capturen Molino Y que aparte Se lleven 10 puntos extra Por las muertes De Juton Y de Santago Cinco puntos Que se pueden convertir En 10 o 15 puntos Por el DPS Increíble Que está haciendo El equipo americano En área Y yo lo veo Una tontería levantar Cuando están todos Los del equipo americano Encima de él Estamos viendo Que ha venido El Trebuchet Eurancien Para romperlo Pero vamos Yo creo que va a acabar Muriendo Por el Engie Lo revienta El señor Santago Y ha hecho un buen trabajo A ver si lo acaba rematando Y la verdad que Tenemos en mansión A Subcutay Enfrentándose a Salmón Ahumado Pero es uno contra uno Que en un principio Subcutay No va a tener ningún tipo De problema Con esas mecánicas Que está utilizando Tiene el portal Para que Pisi Vaya a apoyar Y Salmón Ahumado Tiene que irse Obviamente está En desventaja Porque sabe que Oci Estaba a punto de llegar Lo hemos visto ahí saltar Y bien Acaban de vender El equipo norteamericano Torre de reloj Para apoyar Los compañeros Pero tienen doble captura Quiere decirse Que van a estar sumando Más puntos Que el equipo rival Y aparte Rock Está en plan Me voy a quedar aquí Y no me voy a mover Eso es un error Bastante considerable Porque están Prácticamente Norteamérica Ha dicho Quedaros con el MIR Que no lo necesitamos Vamos a estar Presionando Los otros dos puntos Y la verdad Es que es una estrategia Bastante interesante Ahora mismo Vemos como Bob va hacia el MIR Porque sabe Que lo acaba De abandonar El señor Salmón Vámonos Sí Pero está el señor Salmón Ahora en medio Ahí defendiendo el punto La verdad Que el daño Que está otra vez Ejerciendo América Sobre China Es brutal No les están dejando responder Y van a acabar Descapeando la base De Mansión Y a ver si el equipo rojo Acude a ayudarles Porque la verdad Es que están En desventaja numérica Y volvemos A torre de reloj Tenemos ahí Un uno contra uno Bueno ya no Se ha movido Subcutay Estaba allí Y ha dicho Mejor me voy a acompañar Mis compañeros Santago ha caído Está sufriendo Bueno están metiendo Lo van a levantar Esta vez lo van a levantar Sin ningún tipo de impedimento Bueno aparte del DPS Que estaban infligiendo Ahí muy grave Pero vemos que Eurantien está ahora mismo Tocado Cae Trebuchets Están tirando trebuchets ¿No? Están tirando trebuchets No no hay ningún No han tirado trebuchets Pues parecía un Claro era una Lo que han hecho es Por primera vez En todo el torneo Un focus decente Sí Y aunque así Eurantien Ha conseguido levantarse No lo sé Está muerto Va a morir Va a morir Va a morir A manos de Hiazzi Porque ha dicho Tú te levantas Pero vas a caer Bien Bien movimiento Por parte de China Sí La verdad que Sukutai Es que A mí me está dejando alucinado ¿No? Los portales que está poniendo Para salvar Para Está en todos los lados O sea puede estar en medio Y al segundo puede estar Otra vez en Y acaba de caer Y acaba de caer Sukutai a manos de Santago Bueno que también cae Santago Ozi va Se lanza como Como si no hubiera mañana Salva a su compañero No lo levantan Tiran el estandarte Y no levanta No ha levantado el estandarte ¿Eh? Verdad No ha levantado Ha fallado el estandarte Pero el estandarte Han tirado dos estandartes De los dos equipos Sí a ver Lo ha lanzado El salmón ahumado Sí Y también lo ha tirado Y Ozi No pero el de Ozi Tenía más CD El de Ozi creo que lo ha tirado antes Ah Creo que si lo tiras antes No levanta No pero este estandarte Este estandarte Era por parte de China Vale Jutong acaba de caer aquí Sí Jutong ha caído Rock también Pero Euron100 le está metiendo DPS Y sabes que a distancia No hay otro como él No hay otro Va a terminar cayendo Rock también cae Y ahora mismo La verdad es que Otro control muy grande Por parte del equipo Eh americano A mi lo que me está alucinando Bastante es que llevan Los chinos un guardian Bunker para aguantar Bueno Bunker Un guardian El típico guardian Que se ha llevado siempre Las partidas para aguantar la base Y creo que es el que menos Está aguantando Pero mira Vamos a Molino Como el equipo Eh norteamericano Ha dicho Vale Está Skiazi ahí Intentando hacerse Un uno contra uno Contra Bob Perdón Vamos a irle Vamos a dar un susto Lo dejan muy tocado de vida Obligan a que salga De la teamfight Y a su vez Subcutai aparece por la espalda Y dice Voy a apoyaros un poquito Compañeros Estoy aquí para Para intentar Que los chinos No consigan capturar Este punto Y la verdad es que Está siendo una partida Bastante entretenida Y me está gustando más Esta que la anterior Ahora mismo vemos Que en mid Está la partida decapeada Rock está intentando Capturar el punto Y tanto Ozi Como Subcutai Que hace un rato Lo estábamos viendo En Molino Van a apoyar Santagua aparece también Eurantien Eurantien ha caído Eurantien ha caído Eurantien ha caído A manos De Juton De Juton Y la verdad es que Que bueno Ahora mismo Norteamérica Tiene solo un punto Capturado Pero si Bob está Contra Contra El otro Elementalista Contra Giazi Enfrentándose en Molino Uno contra uno Esa pelea va a ser eterna Prácticamente A no ser que Compañeros Pero Ozi Miramos como está Aguantando un dos Contra uno Ahora llega Subcutai a apoyarle Pero están Aguantando bastante bien Los chinos Las bases Porque Bien No capturan Pero tampoco permiten Que Norteamérica Capture con tanta facilidad Que es lo que sí Que había ocurrido En la anterior partida Norteamérica Estaba muy tranquilo Vámonos a Molino Si Kik acaba de caer Vemos como Giazi Acaba de caer en Molino De una forma Bastante impresionante Porque Subcutai Ha metido un daño Importante Y encima Ha juntado el daño De Eurantien Y ha sido Un destrozo total El Cif Del equipo chino El señor Juton Le ha ganado un uno contra uno A Si Kik El ingeniero La verdad que Que lo ha hecho Lo ha hecho bastante bien El Cif Y ha conseguido la base Para su equipo Y en medio Estáis viendo toda la pelea No están tirando Hasta han tirado Trebuchets El señor Juton A medio Si Juton ha cogido El Trebuchet Y ha dicho Hola Esto se puede utilizar Y ha dicho Ostras Pues voy a lanzarlos Tampoco tiene sentido Porque vemos Que el equipo norteamericano Está teniendo Bueno Ahora mismo La verdad es que Tiene un control Bastante Importante Con los evadir Dentro de Cuando va a caer El Trebuchet Bueno aquí Se lo ha comido De pleno Creo que Que Ozzy Aún está buscando El postre Y se tiene que abandonar Tiene que vender otra vez El mid Yo abandonaría el mid O una de dos Bueno vemos que Entre Bouchet Juton acaba de abandonarlo Porque ha ido Han hecho disenguades Para ir a la mansión Sí correcto Ahora mismo China tiene dos bases Si esto sigue así Posiblemente En un periodo De un minuto Igual en O se acerquen mucho A la puntuación De Norteamérica Pero el problema El mismo de siempre ¿Qué ha pasado con Subkutai? Increíble Jutong El Bursch Que le acaba de meter A Subkutai Pero aún así Lo han levantado Ahora sí que creo Que ha sido estandarte Por parte de Ofi Ha levantado a Subkutai Y ahora ya Tenemos otra vez Nos quedamos sin estandarte Para levantar a los compañeros Pero era lo que Lo que sí que requería La partida En ese momento Si Subkutai llega a bajar Habría sido un control Por parte Un control muy muy completo Por parte de De China en bases Seguimos viendo En Mansión Está volviendo otra vez El intento Del equipo norteamericano Por recuperar esa base La necesitan El equipo chino Se está acercando muchísimo Al marcador Aunque solo le quedan 100 puntitos más A Norteamérica Para alzarse con la victoria Y acaba de ser decapeado Eso es beneficioso Para el equipo Bueno Y va a ser capeado Ozi está pegando Con el arco a distancia Al señor Rock Pero aparece Santago Por la espalda Y dice Deja a mi compañero en paz Bueno Rock termina cayendo Es un DPS Muy 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 importante El de Eurantien Y es también Muy a tener en cuenta Que está No está solo pendiente De la teamfight De lo que está ocurriendo Enfrente de él Sino que en un momento Se ha colocado Creo que era Hutón Por la parte de la ventana Y ha empezado a pegarle flechas Pero en cuestión de medio segundo Creo que se ha percatado Enseguida De que Hutón estaba ahí Santago Bueno No sé si era Hutón Está rozando la muerte Está rozando la muerte Santago ya no sabe lo que hacer No puede escapar ahí perfectamente Era un 2 contra 1 No tenía ningún tipo de posibilidad Y el equipo chino Y el equipo chino Pierde las bases Dos partidas ya para Norteamérica Yo creo que es Yo creo que es En Mansión Tenemos Subkutai Contra Rock Más que nada Lo que quieren hacer Es perder el tiempo Y Y en Mir Tenemos también Un Ozi Contra Contra Salmón Ahumado Sí Que la verdad es que Otra Es otra de las peleas eternas Aunque Miramos que Ozi Está sufriendo Un daño importante La verdad es que sí Pero bueno La partida La partida está ya decantada Para el equipo americano Ahora con el Con el capeo de Mansión Sí Pero te iba a decir Que si conseguían Decapear Molino Sí Cosa que Bob está aguantando Bastante bien Un 2 contra 1 Se podía poner la cosa Un poco complicada Pero viendo que Que Bob lo tiene Aunque está a punto de caer Va a caer